5 especies de animales que posiblemente ya no estén para 2050 Rinoceronte de Java Originarios de Indonesia, actualmente quedan alrededor de 50 ejemplares en todo el mundo Esta especie ha disminuido dramáticamente por la caza furtiva destinada al comercio de sus cuernos lo que son muy preciados en la medicina asiática Son utilizados para curar resacas e incluso el cáncer Bisón Europeo En 10 años su población disminuyó a la mitad por la destrucción de su hábitat y la instrucción de especies no endémicas Está en peligro de extinción desde 2011 Ajolote Endémicos de México, actualmente existen al menos 100 ejemplares Están en peligro de extinción a raíz de la contaminación Esta especie vive en ríos y canales de baja profundidad con mucha vegetación acuática Este anfibio se ve amenazado también por otras especies que lo depredan o compiten con él En cuarto lugar tenemos al gorila occidental del río Cross Viven en África y actualmente hay menos de 300 ejemplares La gran mayoría son capturados vivos para venderlos y mantenerlos en cautiverio Algo muy cruel para el único animal tan parecido al ser humano En último lugar le sigue la vaquita marina La vaquita marina es la marposa más pequeña del mundo Actualmente solo quedan 30 ejemplares de ellas en el Golfo de California, México La disminución de la especie comenzó puesto que pescadores chinos la atrapaban accidentalmente en sus redes al querer pescar totoabas Una especie que nada en las mismas aguas